Amigos de La Data, bienvenidos, tenemos un nuevo unboxing. Ustedes saben de qué se tratan los unboxings en este canal. Son cosas relacionadas con el mundo audiovisual. ¿Y cómo se conecta esta ropa deportiva que tengo para ustedes y que les quiero mostrar con ese mundo? Pues justamente porque estos tenis y esta ropa es inspirada y el dueño o socio mayoritario supongo es Duen Johnson La Roca. Este tipo que es uno de los empresarios y uno de los actores más chingones de los últimos años simplemente por la cantidad de varo que hacen sus películas. Prácticamente se convirtió en el rey Midas de los últimos tiempos en el mundo cinematográfico. Todas las sagas o todas las películas en las que él participa les va muy muy cañón. Igual las series. El punto es que una de sus condiciones para estar así de super mamey es que todos los días le mete cabrón al ejercicio y sacó su propia línea de ropa. Dicho esto, con todas mis reservas podría convertirse en algo así como lo que pasó con Michael Jordan y por eso vemos cómo domina el signo del toro, el signo de Duen Johnson La Roca por encima de Under Armour que es la marca de ropa que le hace como toda la fabricada. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunas cosas que conseguí. No es muy fácil encontrar una buena variedad en las tiendas físicas. He visto tiendas de este tipo en México, en Brasil, en Estados Unidos y siempre tienen muy poquitas cosas de Duen Johnson de su llamado Proyecto La Roca, Project Rock. Pero esto es lo que conseguí. Entonces, vámonos de abajo para arriba, ¿les parece? Vamos a comenzar con los tenis. Vamos a pasar a este unboxing. De entrada aquí aparece... Está medio tapado, pero... Ah, pero en esta parte no está tapada. Este es el manta para los deportistas, para los que le meten en un gimnasio y demás que se llama Blood, Sweat, Respect. Sangre, sudor y respeto. Esa es la filosofía de vida que quiere dar dueños a través del ejercicio. Y aquí aparece el toro junto con la firma de Duen Johnson. Lo abres y te aparece una postal justo con la silueta del toro y la firma. Y acá atrás, algunos mensajes. Entonces viene una tarjeta con los cuatro idiomas, digamos, del mensaje principal por el cual se hizo este Proyecto La Roca. Viene en inglés, en francés, en español y en portugués. Neta, güey, soy muy, muy spoileado en estas épocas. No lo digo con soberbia, lo digo como una realidad. Conozco gente muy chingona. No son mis grandes amigos así de hueso colorado, pero admiré sus carreras y en algún momento llego a trabajar con ellos y entonces se convierte, se transforma esa admiración y se convierte en una empatía y vamos poniendo cada quien nuestro talento, etcétera, etcétera. Y también vas conociendo que tienen errores, defectos, además de virtudes y cosas chingonas. Entonces te cuesta trabajo idealizar a alguien. Este tipo, neta, yo creo que sí es de los que más admiro en esta vida. O sea, está en mi top 3 de gente que admiro por la forma en que trabaja, por la forma en que se involucra en proyectos sociales, por la forma en que siempre está haciendo ejercicio, o sea, se mantiene muy sano. Es padre de familia, es esposo, actúa en cine, en televisión, es productor, le da oportunidad a un chingo de gente y hace labores altruistas y de buena onda. O sea, está muy cabrón este cuate y siempre tiene un mensaje bien chido de motivación. Entonces, bueno, de entrada, pues también le gusta el negocio y te muestra justamente estos tenis. Los primeros tenis que nos encontramos son estos, los Hover. Y de entrada están buenos, están chidos. Aquí aparece, yo les podría llamar las palabras de poder junto con el logotipo de Under Armour, Blood, Sweat and Respect, aquí como grabadas. No están pintadas, sino que están, digamos que tatuadas. Y tiene otros detalles bastante chidos, no sé si alcanzan a verlo allá. Por ejemplo, en la lengüeta, que la lengüeta está chido, está, o sea, es muy moderno este tipo de tenis, porque así lo han hecho últimamente. Integran la lengüeta al resto de la figura de la silueta del tenis. Entonces, aquí, justo en la parte de lo que sería la lengüeta, está nuevamente el toro. Y no repara en gastos, porque no es algo liso. Cada centímetro tiene una superficie distinta. Tiene esta parte como de relieve, tiene esta parte como de tela, tiene esta otra parte como más opaca. Esta está más porosa y más como tejida. Las agujetas son distintas. La parte de adelante es mucho más ligera o más transpirable. Creo que tiene que ver con la tecnología, obviamente, cuando haces ejercicio. Aquí, de nueva cuenta, aparece el toro de un lado y con un tono mucho más brillante el logotipo de Under Armour. La suela es una suela que también tiene sus variaciones, pero que yo creo que está hecho mucho más para gimnasio. No es una suela que tenga más track. Tiene un poco de tracción en la parte de la punta, pero no es como para jugar fútbol o para hacer unas carreras o para escalar. Yo siento que son más para el gimnasio. Está elegante, está distinto. Dentro de la cantidad de tenis que ya vemos en el mercado, pues ya es bien difícil ser original porque se han hecho de todo tipo. Desde lo más tradicional hasta lo más loco, por ejemplo, lo que hizo Jeremy Scott alguna vez con Adidas. Esto yo lo podría clasificar como elegante, como chido. Ahí lo tienen. Vamos con el segundo par que encontré. Estos son oscuros. El segundo par vuelve a lo mismo. Viene como con una tarjeta de mensaje de parte de Dwayne Johnson. Y estos son los blancos. Estos blancos tienen mucha más variación. Yo lo siento más, inclusive, como para el básquet. No sé si estoy diciendo alguna burrada para los oídos de alguna persona, pero miren. El tobillo lo tiene mucho más alto. Tiene esta parte que rodea el tobillo en este rollo como muy elástica con esta tecnología tipo calcetín que se ha desarrollado en algunos pares de tenis. Y conserva lo que les digo en cuestión de las diferentes superficies que involucra el diseño del tenis. Tiene esa parte de tela, tiene una parte así como rugosa, otra como más porosa. Y aquí en la parte de frente, más para la transpiración. Y en la parte de la suela, tiene mucho más tracción. Esto yo creo que sí puede ser mucho más para correr. Esto es más para correr, inclusive, como se los digo, si no necesitas unos tenis tan altos en cuestión del tobillo, pues también lo podrías aplicar fácilmente para el básquetbol. Pero ahí está, estos tenis también están muy cool. El toro aparece en la parte del talón. Aquí nada más aparece en una parte mucho más discreta Under Armour. Eso está chido. Y el toro. Me gusta que Under Armour haya permitido que la parte protagonista de Dwayne Johnson, La Roca, fuera la que fuera más dominante. Eso está cool. Eso habla bien, yo creo que de la empresa, porque son inteligentes y saben que, más allá de la marca de Under Armour, yo creo que va a buscar este tipo de ropa por, justamente, Dwayne Johnson. Y también el papel, digo, es un detalle nada más para los que ya son muy tetos como yo. Este, el papel también viene personalizado, justamente con las frases que les digo, ¿no? Blood, sweat and respect. Junto con el toro de los cuernos largos. Esos son los pares de tenis que encontré para mostrárselos, para que me digan qué es lo que opinan. Como se los dijimos, vámonos de abajo para arriba. ¿Qué sigue? Pues los pants. Pants. Conseguí estos pants, que quiero mostrárselos. Vamos a ver el tipo de detalles que tienen los pants, porque vuelvo a lo mismo. Ropa deportiva hay 500 mil millones de tipos. Pero, veamos cuáles son los pretextos que te dan para adquirir este tipo de pants. Es un pants muy delgado. Es como muy ligero. No tiene como un forro adentro, ya ves que luego tiene como una especie de malla. Este es así, más sencillo, digamos. Aparece el toro en esta parte, como en relieve. Esta bolsita está bastante práctica, porque está más profunda y porque tiene cierre. Entonces, eso impide que lo que traigas, como la cartera o como el celular, se te salga. Y tiene estos otros pockets, esos otros bolsillos mucho más tradicionales, que aparecen a los lados, pero no tienen cierre. Los bolsillos de cierre aparecen uno de cada lado. Uno trae el logotipo de Under Armour y el otro trae el logotipo del toro. Por dentro, vuelve a poner su mantra, Blood, Sweat & Respect, en la parte del elástico. Está curioso esto, esto no lo había visto en un pants. Tiene botón y cierre. Caray, está raro, ¿no? Es que ahí te va mi perspectiva acerca de esta tecnología. Yo creo que está hecho como para cuates que hacen mucho ejercicio y se encuentran en un buen peso. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los pants? Obviamente este también es elástico, pero los pants, pues te los subes. Y si bajas o subes de peso, pues simplemente se van estirando o adaptando. Pero aquí sí necesitas un cierre y un botón, aunque lo demás sigue siendo elástico. Entonces, pues bueno, ahí está curioso. Aquí están las cintas como para refuerzo, para ajustar, si es que quisieras tener el pants mucho más fijo. Y que no se te vea la rajita de plomero. Y en la parte de abajo también está curioso, tiene otra cosa como de tecnología. Hay algunas personas que les gusta usar el pants mucho más abierto. Y hay otras que les gusta tenerlo bien agarrado al tobillo, mucho más cerrado. Entonces, pues tienes esas dos opciones. Si quieres que tu tobillo esté más ligero, más luz, más suelto. O si quieres que esté mucho más cerrado. Ambas cintas aparecen en las dos piernas. Pues esos son los pants. ¿Qué sigue? La parte de arriba. Hay muchas camisetas. Las camisetas, realmente sí me topé una que otra camiseta. Unas que dicen respect, otras que dicen blood. Lo quise compartir con ustedes esta. Es una especie de sudadera camiseta hoodie. Es de lo más chido que me pude encontrar para compartirles. Para que fuera distinto y más allá de una camiseta mucho más normal, si así lo queremos llamar. Y justamente aparece de nueva cuenta el toro y sus frases. Blood, sweat and respect. En la parte de abajo, en la parte como de la cangurera, aparece el logotipo de Under Armour. Otra vez, nuevamente, Under Armour quedando en segundo nivel o en segundo plano. Y dándole protagonismo totalmente a la parte del proyecto de la roca. Arriba, pues, están estas cintas y el hoodie. La tela está cool, está suavecita, está rica, a gusto. Y atrás también aparecen otras frases. First two, you give, last one, you earn. La traducción literal es, las primeras dos son las que das y la última es la que te ganas. Para los que hagan ejercicio creo que es mucho más claro. Porque sí, es un poco de motivar. De motivarte para dar el 100% o el 110%, ¿no? Y así irte superando a ti mismo, poniéndote las diferentes metas. Para ir ganando músculo, para cual sea tu objetivo, que te lo ganes. Y bueno, al final, ya lo saben, en mí, más allá de mi calvicie. Pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Pues me encantan las gorras, siempre me han gustado, incluso antes de que se me cayera el pelo. Y por eso también quise adquirir una de estas. Y me gustó mucho, es elegante. Esta parte no soy tan, tan fan. Es como para hacer ejercicio, porque muchas veces las gorras, por ejemplo, tengo algunas gorras de piel, ¿no? Que sacan como ediciones especiales, estas de Star Wars y demás. Sudas, sudas porque sudas, no importa si estás haciendo ejercicio o no. Esto, obviamente, este material poroso, es para que tengas una ventilación natural en tu coco. Y vuelvo a lo mismo. Miren, miren de qué tamaño está el Under Armour. De este tamaño es la etiqueta de Under Armour. Y también de forma elegante, está el toro de Dwayne Johnson la Roca, aquí dominando el escenario. Y por dentro, no podía faltar las frases. Blood, sweat and respect. Ahí está esta línea que recorre todo tu cráneo para que te sigas motivando y puedas hacer ejercicio. Ahí lo tienen, muchachos. Esta es la ropa de Dwayne Johnson la Roca, diseñada en conjunto con los señores de Under Armour. No sé qué les parece, si les gustó, no les gustó. Como les digo, ya es un poquito más fácil de encontrarla en línea. Aquí están los precios sugeridos de cada una de las cosas que les estoy presentando. En cuestión de tiendas físicas, ahí es un poquito más difícil. Pero en cuestión deportiva, pues este güey sí le sabe, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro material para hacer ejercicio. Jamás regreso. Por si siguen en casa guardando su sana distancia y quieren aplicar más ejercicio desde la comodidad de tu hogar, pues estas opciones son muy buenas para ustedes. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este unboxing de Dwayne Johnson la Roca. Blood, sweat and respect. Project The Rock. Dwayne, yo sé que eres gran amigo mío, que nunca te pierdes los videos de la data, de combo y demás. Nos vemos en tu próximo proyecto, en tu próxima entrevista, porque seguramente será muy pronto. Se tiene que estrenar este año Jungle Cruise, ¿no? Si no mal recuerdo, un año sin Dwayne Johnson en el cine es un año sin cine prácticamente, no cuenta. Entonces, siempre debe de haber por lo menos una película cada año de Dwayne Johnson y esa siguiente será con los señores de Disney, protagonizada por este brother y por Emily Blunt. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este unboxing. Díganme qué les parece, ¿les gustó o no les gustó? ¿Está a la altura de las grandes marcas deportivas esta ropa o que les quedó a deber? ¿Ustedes qué opinan? Nada más así de ojo de buen cubero. Ya la probaré y les diré qué tal. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Síganme en las redes sociales. Bye. Música Música Gracias por ver el video.